Y comparto pantalla. Ya, ¿todo bien? ¿Usted alguna novedad? ¿Preguntas, alguna cosa? Todo bien, todo bien. Qué bueno. El CEM3 se está poniendo más tranquilo en estas fechas. Ah, la calma antes de la tormenta. Confirmo. Sí, ya. Bueno, para mí no tanto. La verdad, me toca postulación a fondes y luego y otras cosas más. Y esta clase no me tocaba a mí, pero al final la hago yo. Son dos clases seguidas y yo creo que van a ser cortas. Así que tal vez salgamos temprano hoy día. Lo primero es mezcladores de sumo estreo. Y la verdad es que si uno lo mira dentro de los tópicos del curso, yo diría que es de los menos importantes. ¿Cuál es la idea? Submuestrear. Sabemos que en general es muestrear a frecuencia menor que dos veces la frecuencia máxima de la señal. O sea, nos estamos tomando todo el espectro. Y generalmente submuestreo es algo que asociamos a aliasing. Si yo ocurre aliasing y que asociamos a no respetar naikus. Pero en este caso, cuando estamos en RF, acuérdense que tenemos la frecuencia, aquí tenemos la señal, y no estamos centrados en cero, estamos centrados en otra parte. Entonces, si submuestreamos, eventualmente lo que va a pasar es que estamos multiplicando por un tren de impulso, que es equivalente a convolucionar en frecuencia con otro tren de impulsos. Entonces esta cuestión va a aparecer varias veces. van a aparecer imágenes de estas señales, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces esto nos permite mover en frecuencia, y típicamente a frecuencias más bajas. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta parte de la clase. Que va a ser esto de down conversion usando submuestreo. Lo interesante del submuestreo es que en este caso, igual estamos respetando naikus, porque los anchos de banda en RF son relativamente delgados, o angostos más bien. Entonces cuando submuestreamos, si bien estamos muestreando con una frecuencia relativamente baja, no es tan baja como para que perdamos esos detalles. Entonces podemos recuperar la señal original. Y eso es algo importante aquí, entonces igual estamos respetando naikus. Es posible emplear esta técnica de submuestreo para convertir hacia abajo. O sea, hacer down conversion de las señales, que es algo que normalmente hacemos con un mixer. La gracia de hacerlo con submuestreo es que en teoría puede ser con súper baja potencia. O sea, un submuestreador es simplemente este circuito, donde este es un R equivalente. Y esto es V in, y esto es V out. Entonces con esto estamos submuestreando y listo. En teoría podría ser con súper baja potencia, podría ser con súper poca área, y con simplicidad relativa de circuito. Y además que nos evitamos todos los problemas de los mixers, todas estas no linealidades que nos generan un montón de armónicos. En este caso estamos hablando de un circuito súper simple, que podemos diseñarlo para que sea muy lineal. Entonces como que suena como algo interesante. Pero tiene un gran problema, y ese gran problema lo vamos a ver hasta el final de esta mitad de clase. Entonces para submuestrear, como dije antes, simplemente usamos un track and hold. Eso es todo. Con un track and hold ya estamos submuestreando. Este track and hold tiene que tener una característica especial, que es ser bastante rápido en el modo track. O sea, cuando uno dice voy a submuestrear, voy a estar muestrando una frecuencia más baja, pero igual le voy a estar metiendo las frecuencias de RF a mi track and hold. Y yo quiero que mi track and hold traquee bien estas frecuencias que son súper altas. Entonces tengo que diseñar muy bien esta red para que en modo track sea capaz de seguir estas frecuencias súper altas. Entonces esto es un poco misleading, puede ser un poquito confuso para algunos, porque estamos muestrando lento, pero estamos diciendo que queremos tener un ancho de banda de entrada muy grande, aunque muestremos lento. Entonces ahí está como esa tal vez paradoja que algunos puedan ver, pero no es nada de rato. Así es nomás. Es común que en algunos circuitos el ancho de banda y la taza sean completamente distintos. Un ejemplo de submuestreo que a mí me gusta mucho verlo es el estroboscopio, porque con un estroboscopio uno puede ver un motor quieto. Un motor está girando a una cierta frecuencia y si uno prende la luz del estroboscopio justo cuando pasa por un cierto punto, uno ve el eje del motor quieto. Y eso pasa cuando, por ejemplo, le tomamos fotos, le tomamos videos a una hélice en movimiento. Si la hélice está girando, a veces la vemos quieta, pero en realidad está girando súper rápida y uno puede ver videos de drones o cosas así en que la frecuencia de la hélice del motor o la frecuencia de las aspas, más bien, que es distinta porque las aspas pueden repetirse cada un cuarto de vuelta si tenemos cuatro aspas, por ejemplo. La frecuencia de las aspas a veces es un múltiplo de la frecuencia a la cual la cámara está tomando los cuadros, entonces uno ve las aspas quietas o las ve girando lento hacia adelante o lento hacia atrás. Y típico, no sé, porque ustedes lo han hecho, uno hace girar algo y ese algo está girando y de repente uno lo ve quieto y después uno lo ve que empieza a girar más lento, más lento, hacia atrás, hacia atrás. Y después de que gira rápido hacia atrás, pareciera que está girando lento hacia adelante o primero rápido hacia adelante, después lento hacia adelante, después se empieza a detener, después empieza a girar de nuevo hacia atrás. Y todos esos efectos son esencialmente lo que pasa cuando esto empieza a bajar de frecuencia. Empezamos a verlo en torno a cero como una frecuencia positiva y después pasa a negativa. Es divertido, pero lo vemos. Es algo que efectivamente podemos visualizar. Entonces es un ejemplo muy bonito, además es muy sencillo. Como les contaba hace un tiempo, yo tengo un estroboscopio para afinar guitarra. Y eso es submuestrear. En el fondo estoy submuestreando el movimiento de la cuerda y de esa forma cuando la cuerda está quieta significa que estoy justo a la frecuencia de oscilación de la cuerda. Podría mostrarlo, como esta clase es corta, tal vez podría mostrarlo, aunque no estoy seguro de que se vaya a ver algo, porque la cámara también está mostrando. Entonces tal vez no veamos mucho, pero algo me dice que tengo que hacer el intento, así que voy y vuelvo. Gracias. 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 Me demoré un poco, porque estaba eligiendo la guitarra y estoy oscureciendo un poco aquí, creo que se oscureció mucho, pero bueno, entonces voy aquí, voy a elegir el fondo. Sin fondo, y desaparecí, efectivamente desaparecí, porque oscurecí todo. Vamos a intentarlo a ver si resulta. Esto de aquí es una guitarra electroacústica, y yo le llamo la mandarina, porque es de color mandarina. Todas mis guitarras tienen algún nombre. Y este es el afinador estroboscópico, marca Planet Waves, ya no se comercializa. Y aquí tiene un dial, aquí arriba, donde uno puede ir eligiendo la frecuencia. Entonces aquí estoy en la frecuencia, déjenme ver. Yo creo que se va a notar más si lo hago con las cuerdas más lentas. Entonces voy a elegir la frecuencia de las cuerdas más lentas. Está un poco malo, entonces tal vez no funcione muy bien. Ya ese va a funcionar. Estoy en la quinta cuerda, así que voy a mover la quinta cuerda. Ok, yo lo estoy viendo con mi ojo, pero no estoy seguro de que se esté viendo en la cámara. No, no se ve nada. Estoy tratando de mirar la cámara. Yo con mi ojo lo veo clarito. Lo veo súper claro, pero lamentablemente en la cámara no se alcanza a capturar el efecto. ¿Se supone que ya está afinada? O sea, ¿se debería ver quieta en la luz roja? Estoy afinando, estoy moviendo un poquito hacia arriba y hacia abajo. Y insisto, la sexta se debería ver mejor. Ahí logré poner la sexta. No, pero está malo. Hay algo malo aquí. Está eligiendo mal la frecuencia. Hace tiempo que no lo uso, entonces tal vez está con algún problema. Pero ahí estoy. En la quinta cuerda. Y se ve, se ve la liaza, se ve como de repente se detienen las cuerdas, pero no lo veo tan claramente. Bueno, lo siento, no me resultó el experimento. Pero el peligro de hacer experimentos en forma improvisada. Ahí se está funcionando, porque ahí veo con mucha mayor claridad la liaza, en la sexta cuerda. Voy a tratar de evitar los reflejos y que se vea únicamente la cuerda. Para eso voy a acercarme más. Ahí se vio clarito. Ahí se vio súper claro. Fíjense en esto. Ahí está quieta. Ahí está casi quieta. Ahí se está moviendo todavía. Está casi... Casi quieta. Ahora voy a desafinarla. Ahí se está moviendo porque está desafinando. Ahí está casi quieta. Y me voy a pasar. Oh, y ahí se apagó. Está un poco malo. Tengo que limpiar los contactos, el switch que tiene este contacto. Pero bueno, ahí estoy afinando de nuevo. Y ahí está casi quieta. Y ahí se empieza a mover de nuevo. Bueno, esa es la idea. Espero que algo se haya notado. Voy a abrir las percenas porque si no, no veo casi nada. Ya vuelvo. ¿Y no va a tocar algo, profe? Un temido. ¿Cómo, cómo? No, ¿a tocar algo? Después. Cuesta un poco, pero... Después debería tocar algo. Ya. Eso. Bueno, entonces, es como entretenido. Porque uno puede hacer experimentos y que a veces resulta. Ya ni lo venden este. Y es como de mis definadores favoritos. Pero... Pero bueno. Sí, tengo dos, de hecho. Alcanzé a comprar dos. Eran re baratos. Sí, uno es estroboscopio. Bueno, entonces, todos hemos jugado con estroboscopio alguna vez y nos parece como divertido. Bueno, eso mismo es un muestreo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito que submuestre. Y un circuito que submuestre es un circuito que muestrea con una frecuencia de reloj lenta. ¿Qué tal lenta? Bueno, según la matemática de la multiplicación en tiempo, que nos da una convulsión en frecuencia. Y eso nos permite fácilmente ver por cuánto tenemos que multiplicar para mover, para down convert esa onda. Lo que se usa típicamente es el flip around, track and hold. Este lo vimos en 3433. Usa un par de capacitores, en este caso totalmente diferencial. Y estos capacitores, cuando estamos en modo track, este se conecta, estos dos, estos tres se conectan. Entonces, estamos conectando la entrada al modo común. Y aquí guardamos la entrada respecto del modo común y como es diferencial, estamos guardando la entrada diferencial. Y después, en modo hold, esto se conecta así, el capacitor queda en feedback, y al quedar en feedback mantiene la salida con el voltaje correcto. La red de entrada es esto y esto. Por lo tanto, uno puede diseñar estos switches para que esta constante tiempo RCD sea suficientemente chica y podamos usar señales de alta frecuencia. ¿Qué más? Tenemos este FI1 early. Recuerden que ese FI1 early se abre tempranamente y eso nos reduce el problema de la inyección de carga empleando esta técnica de muestreo en placa inferior. Muy bien, esto ustedes ya lo conocen. Creo que no vale la pena ahondar mucho. El gran problema, este es el gran problema de los mezcladores de submuestreo, que es el folding over del ruido. Cuando estamos submuestreando, cada frecuencia proviene de muchas frecuencias diferentes. ¿Cómo es eso? A ver, imaginemos que tenemos el espectro aquí, y aquí está nuestra frecuencia. Y aquí está nuestra señal. Esta es la señal que nosotros queremos mover eventualmente para abajo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarla por un tren de impulsos, que es lo mismo que hacer convolución en frecuencia por un tren de impulsos, que es la transforma de Fourier del tren en el tiempo. O sea, vamos a tener aquí una peineta. Ahí está mi peineta. Esta va a ser la peineta, ¿cierto? Entonces, cuando mi señal original queda convolucionada con esta peineta, va a aparecer mi señal aquí, y va a aparecer la que está por aquí atrás, en torno a esta. Y después va a aparecer la que está aquí, y la que está allá atrás, en torno a esta. O sea, va a aparecer una aquí, y otra por acá. A ver, hagámoslo con un poco más de detalle. Ahí va a aparecer. Entonces, cuando hagamos la convolución, al pasar por esta, vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás, y nos va a aparecer una aquí. Y cuando hagamos convolución por esta, nos va a aparecer una aquí. Y cuando hagamos convolución por esta, nos va a aparecer una aquí. Etcétera. Entonces, ahí eventualmente vamos a tener la onda, la frecuencia que queremos, que puede ser esta, o puede ser una frecuencia intermedia aquí. Da lo mismo. Eso va a funcionar bien. Eso no es problema. El problema es que mi señal va acompañada de ruido. Y va un ruido aquí. Ese es el ruido, que es chiquitito. Pero cuando aparece esta, va a aparecer con su ruido. Y cuando aparece esta, va a aparecer con su ruido. Y cuando aparece esta, va a aparecer con su ruido. Y esos ruidos se suman. Y van a juntarse todos los ruidos de las diferentes réplicas al hacer esta convolución. Y todos esos ruidos de las diferentes réplicas van a aparecer justo donde a mí menos me conviene. Entonces, eso es un problema. Ese efecto se llama folding over del ruido. Es como que el ruido blanco, plano, se pliega varias veces y todo ese ruido blanco, chiquitito, pero en un gran ancho de banda, se va plegando y aparece en un ancho de banda pequeñito que es el que me permite la frecuencia de muestreo que estoy usando, pero con una gran amplitud. Y eso me echa a perder todas las cifras de desempeño. Esa es la razón fundamental por la que el diseño de estos mixers suele ser complicado. Tenemos súper buena linealidad porque este circuito, ustedes ya saben que puede ser una linealidad extraordinaria dependiente de estos capacitores que pueden ser súper lineales, dependiente de este amplificador que con una alta ganancia puede seguir muy bien y entregar muy bien este voltaje. No es problema. El problema de linealidad no existe aquí. El problema es el folding over del ruido. Y frente a eso no hay mucho que hacer. Ya, eso. Pasemos a otro capítulo y en este capítulo vamos a hablar de PLLs. Por fin, ¡uhú! Entretenido. ¡Yeah! ¿De qué se tratan los PLLs? Esta parte del 10.1 que es lo que resta de la clase es una introducción a los PLLs. En otras partes de este capítulo otros alumnos van a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, de implementaciones. de implementaciones particulares de los PLLs. Yo en esta clase voy a hablar de por qué queremos usar PLL y qué es un PLL. Entonces, perdonen por el anglicismo aquí, para heterodinear. ¿Qué era heterodinear? Bueno, heterodinear es mover en frecuencia. Es lo que estamos haciendo al usar un mixer. Es cambiar la frecuencia. Down convert o up convert una señal de RF. Entonces, cuando queremos heterodinear necesitamos un reloj estable en alguna parte. Ese reloj estable, por ejemplo, para el oscilador local que a veces funciona como vimos simplemente invirtiendo la señal o a veces funciona de alguna u otra forma. Pero siempre necesitamos un oscilador local que nos dé esa señal. No es un reloj digital en el sentido de reloj, sino que es una señal sinusoidal. Puede ser un reloj también. Y eso tiene que ser estable y tiene que ser ojalá sintonizable. Entonces, uno puede sintetizar frecuencias diferentes y eso es súper útil. ¿Cómo uno sintetiza frecuencia? Una forma es con un VCO. El VCO es un Voltage Controlled Oscillator. Es un oscilador cuya frecuencia, que es la parte que nos interesa al oscilador, depende de un voltaje entrado. Y tener VCO es bien útil porque uno puede modular. los generadores de funciones que hay en la U, algunos de ellos tienen la opción de VCO. Uno le mete un VNC con una señal y esa señal es el voltaje de entrada para un VCO. Entonces, el VCO es esta caja negra en la que yo le meto un voltaje y aparece a la salida una frecuencia, una señal sinusoidal cuya frecuencia esto es el periodo T cuya frecuencia F es proporcional a VI y eso uno lo puede hacer con algunos de los generadores de funciones que hay en el laboratorio. ¿Cómo se construye un VCO más adelante vamos a hablar de eso? Por ahora asuman que es una caja negra pero para los que tienen dudas imagínense que un VCO es un oscilador. un oscilador como por ejemplo los osciladores que vimos en electrónica de esos que cumplen con el criterio de Barthausen son esos que tienen alguna red selectora de frecuencia esa red selectora de frecuencia puede utilizar por ejemplo capacitores y esos capacitores pueden ser capacitores variables controlados por voltaje si esos existen en el fondo uno usa un diodo polarizado en forma inversa como un varactor y cuando uno aplica cuando uno aplica no sé por qué me tiró cuando uno aplica diferentes voltajes inverso aquí en este varactor aparece una capacitancia equivalente que uno puede cambiar con este voltaje externo esa es una forma de crear una red selectora de frecuencia que depende de un voltaje y por lo tanto una frecuencia de oscilación que depende de un voltaje otra alternativa es por ejemplo un oscilador de anillo si hacemos varios de estos tenemos un anillo tenemos un número impar mayor o igual que 3 de inversores lógicos y estos inversores están alimentados por VDD y tierra si uno sube VDD sube la excursión pero GM aumenta mucho entonces el oscilador se vuelve más rápido de hecho uno puede calcular y uno puede llegar a una a una curva de frecuencia versus VDD y a medida que uno cambia el VDD va a cambiar la frecuencia no sé cómo esta curva no recuerdo cómo es pero uno puede llegar a algo de ese estilo entonces ahí tenemos otro oscilador controlado por voltaje en este caso el voltaje es el VDD entonces hay varias formas de hacer estos osciladores controlados por voltaje y en teoría yo podría simplemente fijar un voltaje de entrada al VCO y el VCO debería darme una señal sinusoidal estable pero ustedes saben que eso en ingeniería no sirve porque se empieza a correr con el tiempo y cuando digo con el tiempo es con los segundos y jamás me va a dar la frecuencia exacta que yo quiero de la misma forma que un amplificador no es capaz de darme la ganancia exacta que yo quiero nunca entonces lo que uno hace es realimentar la realimentación es la única opción aquí cuando realimentamos necesitamos alguna referencia en este caso de frecuencia y queremos que la frecuencia de salida se parezca o sea un múltiplo de esa frecuencia de entrada eso es lo que hace un PLL entonces un PLL es un phase lock loop o un lazo de realimentación fase enclavado esa es una palabra un poco rara pero como que está loqueado y loqueado no es una palabra muy muy española entonces una palabra más correcta es enclavado pero probablemente varios de nosotros no sabemos lo que significa enclavado o no sabemos bien el contexto entonces tal vez entendemos mejor el lock está lock está loqueado como que estoy buscando ahí está loqueado y me mantengo ahí y no me muevo eso significa enclavado en fase entonces el PLL va a tratar de igualar la fase de salida de una señal sinusoidal de salida con una fase de referencia ¿y por qué fase y no frecuencia? bueno porque los PLL funcionan con fase la gracia es que la fase es la integral de la frecuencia entonces si la fase tiene un error de C las frecuencias son iguales sí porque la derivada la frecuencia es la derivada de la fase entonces si la fase tiene un valor de C en una parte las frecuencias son iguales no hay problema siempre uno se olvida de cuál es fase y cuál es frecuencia y bueno si ustedes tienen un coseno de omega T más phi en realidad perdón el argumento del coseno está en radianes sí el argumento del coseno está en radianes y es la fase o sea lo que entra a la función coseno es la fase y nosotros aquí tenemos frecuencia multiplicada por el tiempo o sea esto está integrando la frecuencia o sea la integral de la frecuencia en el tiempo es la fase eso es la integral de la frecuencia en el tiempo es la fase perfecto entonces así uno se acuerda fácilmente cuál es la relación entre frecuencia y fase y entonces la fase está integrándose todo el rato en un en un oscilador qué divertido no había pensado en eso está bueno ya entonces me faltó esto este es el diagrama de bloques de un PLL este es el típico diagrama de bloques que se explica un PLL y ojo aquí esto se ve igual que un lazo de control y de hecho es un lazo de control y fíjense que las señales tienen distintas naturalezas por ejemplo la entrada al PLL es una señal sinusoidal y en realidad lo que me interesa de la entrada es la fase ¿cómo la fase? sí pues la fase que es el argumento del coseno o sea eso que entra como argumento del coseno es la entrada de mi señal sinusoidal entonces es como raro porque uno piensa en esta señal sinusoidal como por ejemplo un A por coseno de omega T más fi y en realidad este fíjín es eso el omega T más fi o sea esto no es una señal eléctrica fíjín no es una señal eléctrica fíjín es una variable dentro de una señal eléctrica entonces como que wait esto se parece a lo que hemos visto antes con operacional y todo eso pero está en otro dominio este es un dominio de fase esto entra un comparador típico de los sistemas de control que en el caso de los PLL se llama detector de fase porque detecta desfases entre dos fases entre la fase de referencia que es la entrada fi sub in y alguna medida de la fase de salida cuando digo alguna medida es que generalmente y en estos diagramas uno pone fiaut aquí pero eso pierde un poquito de generalidad en general fiaut se divide por n antes de entrar ahí antes de entrar a este detector de fase y este detector de fase compara las dos fases y entrega un fi sub v fi sub v en este caso es fi in menos fiaut partido por n supongamos que n uno si no quieren complicarse pero pero en general fiaut partido por n y luego ese error que está en el dominio de las fases entra un controlador o filtro o sea este es el típico controlador en control automático y en jerga de PLL a este controlador se le llama loop filter o sea esto se llama filtro de lazo filtro del lazo y la salida de este filtro que toma como entrada una fase wait como un filtro toma como entrada una fase si aquí está medio mezclado pero en realidad esta fase es una fase pero se convierte a voltaje entonces el filtro toma como entrada un voltaje que es proporcional a la fase y entrega como salida un voltaje de control y ese voltaje de control entra al VCO recuerden que el VCO produce una frecuencia una señal con una frecuencia determinada a partir de un voltaje de entrada entonces si yo lo quiero llevar al dominio de la fase tengo que integrar esa frecuencia porque eso es lo que me dice aquí la fase es la integral de la frecuencia entonces lo que tengo que hacer es tomar la frecuencia del VCO e integrarla en el tiempo y la integral en el tiempo de la frecuencia del VCO es la fase entonces pasan varias cosas aquí pero en el fondo para tener fase aquí a la salida tengo que integrar y para integrar ocupo el operador S entonces la planta el VCO que es la planta de este sistema de control de fase es un integrador un integrador con constante K0 donde K0 es la constante que me mueve de volts de entrada a radianes por segundo de salida perfecto y ahí tenemos la fase de salida y después esto se divide por N esto es súper parecido a un OPAMP es súper súper parecido a un OPAMP si es que uno mira el OPAMP por ejemplo tengo mi VI IN y tengo mi salida aquí y tengo mi este es el típico OPAMP a ver lo dibujé de una forma un poco distinta lo clásico es esto cierto es un divisor de tensión al final entonces mejor pongámoslo como divisor de tensión y este divisor de tensión lo que está haciendo es medir una fracción de la salida y lo que hace este OPAMP es decir mira BEIN en mi referencia como esta referencia y aquí tengo un restador que es como este restador y ese restador y el OPAMP va a hacer todo lo posible para que la salida del restador sea cero o sea para que haya un cortocircuito virtual aquí entre estos dos nodos entonces si este BEIN este también va a ser BEIN y el OPAMP va a subir su salida a través de realimentación negativa para que estos dos se parezcan mucho entonces si este FEIN cuando esto se establezca este también va a ser FEIN o va a ser parecido a FEIN y como de aquí a allá hay una división por N de aquí a allá hay una multiplicación por N entonces FEIN va a ser N por FEIN y ahora derivemos y nos da que omega out es N veces por omega IN y ahí tenemos nuestra síntesis de frecuencia estamos creando la frecuencia omega out que va a ser N veces omega IN entonces en un PLL yo puedo cambiar ese N y crear frecuencias más rápidas como hago un divisor de frecuencia es trivial con circuitos digitales con un contador uno hace un divisor de frecuencia entonces no es un problema ya pues entonces tenemos algo que se parece un poco al OPAM en el OPAM yo tengo este divisor de voltaje que mide una fracción de de out y ve in al final o este ve in copiado es una fracción una fracción de de out o sea es como un de out partido por N no es exactamente eso pero una fracción de de out entonces de aquí a allá aparece de out y uno puede hacer amplificación entonces un PLL es eso es un lazo de control que hace que la fase de salida y la fase de entrada sean iguales y eso asegura entonces que la frecuencia de salida sea igual a la frecuencia de entrada y cuando tengo este divisor de frecuencia entre medio mi frecuencia de salida es N veces mayor que la frecuencia de entrada y hay un montón de cosas que uno puede hacer por ejemplo uno puede hacer que N sea fraccionario como N fraccionario si uno puede dividir por N donde N es fraccionario entonces uno puede hacer que FIAUT sea cualquier valor y uno puede hacer que la frecuencia de salida sea cualquier valor y con eso uno puede hacer mezcladores al final con un oscilador local de la frecuencia que uno quiera y este FIIN viene de un reloj que es súper fijo que viene de un cristal por ejemplo que no se mueve entonces yo con esto puedo sintetizar frecuencia a partir de una frecuencia de referencia son bacanes los PLL son súper buenos y me encanta el concepto de PLL ya entonces existe un concepto que se llama PLL de primer orden que es el PLL cuando yo ocupo un controlador de primer un controlador tipo proporcional cuando yo hago que HDS sea KDE que es un controlador proporcional la función de transferencia incluyendo el lazo es una función de transferencia de primer orden entonces por eso hablamos de PLL de primer orden cuando usamos un controlador proporcional y quiero ofrecer mis disculpas porque yo hablo de controlador cuando en realidad la jerga de RF es loop filter o filtro de lazo pero yo sé que la formación en la UC en control automático es súper buena y todos sabemos y todos sabemos lo que es un controlador es un control automático yo hice mi tesis de magister en control automático entonces para mí yo aprendí RF después de lo que aprendí si es que sé algo de RF después de que aprendí control automático así que para mí el loop filter sigue siendo un controlador entonces uno puede hacer los cálculos sobre este lazo y llegamos a esta expresión para la función de transferencia que relaciona salida con entrada en el dominio de la plaza y en esta función de transferencia esto es súper fácil esto lo reconocemos fácilmente esto tiene unidades de frecuencia o sea el ancho de banda de este lazo es K0-KD entonces aquí es el ancho de banda perfecto o sea esa ancho de banda me va a decir cuán rápido se mueve pero también me dice otra cosa también me dice que si yo le meto una señal de entrada la salida partido por la entrada es como un filtro es como un filtro para bajas frecuencias me da uno y para frecuencias grandes esto decae entonces esto es FIAUT partido por FIIN entonces la función de transferencia y esto es omega y ahí tenemos K aquí más bien tenemos K0-KD que es la frecuencia de corte del filtro entonces esto al final el loop el el PLL entero se comporta como un filtro pasa abajo para la fase lo cual es bueno porque si FIIN que viene de una referencia estable tiene un poquito de ruido no importa porque ese ruido no va a salir al final perfecto y la función de transferencia para el error es esta que está acá y uno puede hacer todos estos cálculos de error permanente por ejemplo y el error permanente resultante es eso que está ahí donde esto acá es la frecuencia de omega H y llama la atención a mí me llamó la atención la primera vez que vi este resultado porque esto aquí es adimensional entonces lo que me está diciendo es que el error permanente para la fase es adimensional ¿y en qué se mide la fase? volvamos atrás la fase es el argumento del coseno ah ya 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 perfecto es verdad que el argumento del coseno es adimensional en realidad está en radianes pero radianes es un apellido que le ponemos a cosas adimensionales o una dimensión pero que no tiene unidades entonces está bien que sea adimensional está bien que esto de acá nos dé en radianes que raro radianes por segundo partido por radianes por segundo radianes es como raro eso pero pero sí el argumento del coseno está en radianes ya qué pasa si hacemos pll de segundo orden por qué querríamos hacer un pll de segundo orden bueno porque este tiene error permanente y tal vez nosotros queremos algo que no tenga error permanente así que hagamos uno de segundo orden que en este caso un control pi o sea tenemos control pi si ustedes se acuerdan una parte proporcional más una parte integral sí en lo anterior si tenemos el error de omega i sobre omega h como es fácil no se puede hacer por ejemplo que sea tipo 2pi ajá que se vaya atrasando un poco es que hay un problema ahí hay un problema que de algo que no he dicho y tu pregunta es muy buena algo que no he dicho explícitamente es que la fase de entrada no es una constante la fase de entrada es una rampa como una rampa sí porque tú tienes una frecuencia constante y la frecuencia constante la fase de una frecuencia constante es la integral de la frecuencia es una rampa entonces en este lazo de control típicamente la entrada es una rampa y una rampa que está integrando hasta el infinito porque no tiene límite no tiene límite superior la fase es un integrador que integra hasta el infinito y este VCO también integra pero integra hasta el infinito que divertido ¿no? uno no piensa en esas cosas bueno la fase al final es periódica entonces después de que llega a 2pi como que uno sabe que vuelve a cero y al final uno uno le saca todos los 2pi que sean necesarios para llegar a un desfase que es lo que finalmente entra en esta parte pero la fase omega t más fi crece infinitamente entonces eso es un problema esta fase crece infinitamente y si yo tengo un error permanente en la fase tal vez no es un problema pero ojo que esto está subiendo en forma permanente el decir que la fase es función de S como que no sé me causa un poco de ruido es como extraño ¿en qué parte esto? si esa S no tiene que ver directamente con la frecuencia angular no buen punto no tiene que ver con la frecuencia angular la fase al final es una es una señal imagínate que uno está acostumbrado no sé a codificar las señales en voltaje pero nada te dice que no puedas tener señales en otros dominios como la fase y en este caso la fase lleva información y la fase es una señal de entrada porque la fase puede ir cambiando si si tuviéramos fase constante frecuencia cero estaríamos hablando de una fase que se comporta de esta forma y si tenemos una fase que crece linealmente es la integral de esto por lo tanto sería uno partido por ese cuadrado y esta es la fase típica que entra en este sistema pero tú tienes razón este S lo único que te dice es cómo cambia es una herramienta matemática para describir la dinámica de este sistema en que entra una fase y sale una fase y esas fases no son constantes esas fases no son rampas esas fases son cualquier cosa entonces entiendo un poco tu confusión de que pongamos S aquí porque este S no necesariamente no tiene que ver con la frecuencia de hecho la frecuencia de salida del PLL no tiene nada que ver con ese S que está ahí ya entonces vimos el PLL de primer orden pasamos al de segundo orden donde el controlador o loop filter es P más y partido por S y esto finalmente nos queda un S abajo y nos queda arriba S P más I y uno lo puede factorizar y al factorizarlo uno lo puede expresar de esta forma donde hay un polo en origen y hay un cero real y tenemos una constante entonces aquí hay dos grados de libertad un grado de libertad para esta constante y un grado de libertad para esta constante de tiempo la función de transferencia en lazo cerrado ustedes la pueden hacer da esto y cuando uno mira funciones de transferencia de este estilo pasa algo bien curioso porque aquí aparece el cero de mi función de transferencia en lazo cerrado y de aquí salen los polos y yo sé que esto es a lo más menos omega cuadrado para sumarlo con este uno entonces este le va a restar al uno y de ahí uno puede sacar relaciones para saber qué es lo que pasa con los polos en relación con los ceros en este caso uno puede simplemente haciendo álgebra saber qué pasa con los polos versus los ceros o también podemos hacer técnicas de control automático que son por ejemplo calcular el lugar geométrico de las raíces etcétera a partir de estas ecuaciones uno puede calcular la frecuencia natural que el término es la raíz del término de un pañalece y uno puede calcular el factor de amortiguamiento que en este caso depende directamente de tau sub z y acuérdense que el factor de amortiguamiento llega hasta uno nomás o sea si si yo excedo el uno con este z ya dejo de tener un sistema de segundo orden y paso a tener dos sistemas de primer orden en cascada o sea pasaría a tener dos polos reales y posiblemente distintos o sea si yo hago crecer z de tau sub z eventualmente voy a llegar a algo que tiene dos polos reales y distintos efectivamente ya y uno puede mirar también el lugar geométrico de las raíces como dije antes para los que no se acuerdan mucho el lugar geométrico de las raíces muestra donde caen los polos y a mí me interesa saber donde caen los polos porque polos en el semiplano derecho en un sistema como este me van a producir inestabilidad y en el lugar geométrico de las raíces uno algo se acuerdan ustedes probablemente los polos van desde la ubicación de los polos que en este caso son dos a los ceros hay uno aquí y otro en infinito y a medida que uno aumenta K donde K es este K sub z a medida que uno aumenta K estos dos polos se van a empezar a mover parten aquí o sea parten en el límite de la inestabilidad y si yo hago crecer K voy a tener dos polos reales dos polos complejos conjugados y si sigo aumentando K voy a tener dos polos complejos conjugados y si sigo aumentando K voy a tener polos complejos conjugados que se parecen y de repente voy a llegar a un punto en el que los polos son reales e iguales y de ahí para arriba se empiezan a alejar y yo puedo ajustar mi estabilidad ajustando K uno también puede calcular la frecuencia crossover y hay una expresión exacta en el libro de Tom Lee pero hay una expresión mucho más simplificada que esta que está acá y que se da en la mayoría de los casos razonables una situación típica la frecuencia del cero es menor que la de los dos polos y eso resulta en un problema ¿qué problema ocurre exactamente? a ver miremos este lugar geométrico de las raíces e imaginémonos que estamos aquí imaginémonos que quedan ahí nuestros polos y esto significa que en el bode voy a tener un cero y dos polos entonces si hago el bode la magnitud del bode voy a tener un cero dije o sea esto llega parte en alguna parte digamos aquí voy a tener un cero después voy a tener un polo después voy a tener otro polo la frecuencia del cero que es uno partido por tau z donde tau z es eso entonces si esto es cero decibeles esto es mayor que cero decibeles cuánto mayor bueno depende de cuán cerca están estos de cuán cerca está este cero la frecuencia de este cero con la frecuencia de este polo pueden estar cerca si yo aumento la ganancia puedo hacer que estén súper cerca o pueden estar no tan cerca entonces dependiendo de la configuración final donde queden los polos dependiendo de k k de en este caso voy a tener un peaking en frecuencia y este peaking en frecuencia hace que phi out partido por phi in sea mayor que cero decibeles en un rango de frecuencia o sea existe un ancho de banda en el cual la salida es mayor que la entrada ¿qué significa eso? que sea mi PLL le entra ruido de fase porque en los PLL el ruido viene como ruido de fase no un ruido de voltaje ¿qué es el ruido de fase? bueno que la fase tiene un poquito de ruido eso aquí se ve como un jitter ese ruido de fase se va a amplificar a mi salida y eso es muy malo o sea voy a tener a la salida más ruido de lo que tengo en mi entrada entonces eso es un problema ¿cómo yo reduzco este problema? acercando este polo a este cero y eso lo hago jugando con KD bueno da lo mismo ¿qué más? vamos bien en la hora cuando yo estaba en el doctorado tenía que tomar un cierto número de curso y tomé un curso de control predictivo porque a mí me gusta el control encuentro algo súper choro y mientras tomaba el curso de control predictivo me volví experto en control predictivo en ese semestre después uno se lo olvida todo porque no lo usa regularmente pero cuando uno está trabajando en algo se vuelve experto en ese año y ese nivel de experticia uno quiere aplicarlo todo entonces tomé un IPRE o una IPRE con un profesor que se llama Boris Merman y le dije oye ¿por qué no aplicamos control predictivo al PLL? y me dijo ya entonces hice la matemática y la metí en este paper este es un paper que publicamos en una conferencia en ISCAS una conferencia relativamente famosa en circuitos y sistemas en 2008 y lo divertido de este paper es que y se lo he recomendado a varios de ustedes que están haciendo clases sobre sobre PLL y no porque yo crea que sea algo importante como tema de investigación esto de aplicar control predictivo a un PLL puede que a alguien le interese puede que a nadie le interese pero lo interesante en mi opinión es el valor docente que tiene esto porque da una visión centrada en control para los PLL y da otro punto de vista al final entonces lo que yo hice fue usar control óptimo que es un control basado en modelos y calcular cuál es el control óptimo para un PLL dada alguna cifra de desempeño que yo quisiera minimizar por ejemplo tiempo de establecimiento y calculé eso y me dio una cuestión súper simple un resultado súper simple que era que esto es control en tiempo discreto o sea no es un PLL exactamente si uno mira esto estamos hablando de un controlador o filtro de tiempo discreto o sea esto vendría discretizado lo cual no es tan raro porque en los PLL esto viene discretizado pero no importa después podemos hablar de eso entonces necesitaríamos algo que discretice y luego un DAC no sé o algo que o tal vez podría hacerse con capacitores con mudados pero da lo mismo lo interesante de esto es que según este paper el controlador óptimo para un PLL es un PI y ese PI es simplemente tomar la diferencia de fase del periodo actual y multiplicarla por una constante y tomar la diferencia de fase del periodo anterior y multiplicarlo por otra constante y estas dos constantes salen de la aplicación del Model Predictive Control a un PLL este gráfico está en el paper este gráfico muestra cómo va creciendo la fase en el tiempo acuérdense que la fase es una rampa en un PLL con frecuencia constante y vemos que hay un error y este error en diferentes tiempos puede ir siendo cambiado yo aquí aplico un voltaje al VCO y me da una fase que crece más lentamente que la fase de referencia luego le doy otro voltaje a mi VCO que hace que la frecuencia sea mayor que la frecuencia final por lo tanto va a crecer más rápidamente la fase que lo que crece en mi fase de referencia y así sucesivamente hasta que finalmente uno puede llegar a la frecuencia a la fase correcta y el resultado fue un PI yo me acuerdo entrar a la oficina de Boris Merman con el paper ya listo para mandarlo a la conferencia y le dijo oye esto es un PI esta cuestión es un PI al final es un miserable PI que bueno tiene el paper bueno lo bueno del paper es que demostramos que el mejor controlador por un PLL es un PI y no solo eso además encontramos una forma de calcular ese PI que no es por Silger Nichols o algún otro método basado como en mirar la planta sino que es un método basado en el modelo de la planta y en ese paper además mostramos que es lo que pasa si es que hay retardo en el controlador y mostramos otras cosas interesantes así que les sugiero que le echen una mirada no insisto no porque sea importante para RF sino que puede darle una visión un poquito distinta creo yo es un paper bastante especial es corto son cuatro páginas ya pues y terminamos con esta lámina otras variantes similares al PLL y esto es para que sepan que existen esto no es para que ustedes aprendan a diseñar estas cosas ni nada eso es para que cuando le dan un paper sepan de que estamos hablando o cuando alguien le haga una pregunta en la entrevista de trabajo que puede ocurrir cierto si ustedes quieren trabajar en cosas de microelectrónica ustedes sepan de que estamos hablando está el DLL que la D uno tiende a confundir con digital pero no es digital es por delay lo interesante es que estos delays se hacen con celdas de delay que son efectivamente cadenas de inversores por lo tanto el DLL que es delay lock loop se aplica muy bien a circuitos digitales y los que han trabajado con FPGA saben que los FPGA traen internamente DLLs y uno puede jugar con las frecuencias y ajustar las frecuencias del DLL el DLL es parecido al PLL pero en vez de un VCO tiene un delay line ajustable ajustable mediante un multiplexor que es configurable y entonces esto que está acá no es un voltaje de control sino que realmente es un es una señal digital y esto acá no es un controlador necesariamente o no es un controlador como los conocemos no es un controlador analógico es más bien en un dominio digital entonces como que cambia todo cambia todo pero el concepto es parecido el DLL entonces tiene una cadena de retardo en lugar del VCO actúa sobre la fase directamente porque produce desfase no actúa sobre la frecuencia y se presta bien para implementaciones digitales y están los ADPLL que son estos All Digital PLL que funcionan en estos All Digital Radio en que finalmente todo el control es digital el detector de fase tiene una salida digital y el VCO en realidad es controlado digitalmente se llama VCO por Digitally Controlled Oscillator entonces aquí aprendimos un término nuevo ahí un término nuevo aquí un término nuevo aquí y me parece que es importante tener esos términos en la cabeza cuando uno lee PIP y eso es bien útil y cierro con que los PLL es práctico esto aparece en el libro de Razavi igual comparan frecuencia o sea esto que está acá funciona espectacularmente bien cuando el PLL ya está enclavado cuando ya está bloqueado pero cuando está buscando la frecuencia lo que ve el PLL es una diferencia de fase que se mueve en forma absurdamente grande ya sea para arriba o para abajo es súper difícil saber si estoy cerca o lejos y si me tengo que mover para arriba o mover para abajo cuando esta fase está cambiando en forma tan rápida lo mismo pasa con la guitarra si yo uso un estroboscopio para afinar la cuerda y no sé si estoy cerca de la frecuencia final no me voy a bloquear nunca o sea si yo si yo trato de afinar con esto sin usar mi oído no voy a poder afinar porque yo tengo que saber a qué frecuencia me dirijo y esto sirve este PLL que yo cierro el lazo de este PLL sirve únicamente cuando estoy parado al lado de la frecuencia final pero si quiero moverme desde una frecuencia lejana para llegar cerca a la frecuencia final esto no sirve mucho lo que hay que usar ahí es una combinación de cosas un PLL que además compare frecuencias no solo fases y eso facilita el proceso de bloqueo o enclave ya eso termina esta clase voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir preguntas y que no solo